La clasificación va a entrar, Kirian. A la línea de volantes, Kirian. La gente que se ha gozitado en el Gran Canaria que se pone de pie para despedir al héroe del partido, al hijo pródigo, que lleva un año y medio sin pisar este estadio. Que hoy ha marcado dos goles. Este es el primero, la descarga de la pared de la Bella y el toque sutil con la pierna derecha. El segundo, esa maravilla de ejecución de falta directa. Y el Festival de Dona también era que se alargaría porque también recordemos que ha sido el asistente de Peck Hart en el tercer tanto del cuadro amarillo. Dos goles como dos soles para Jonathan Vieira va a entrar en su lugar. Kirian, ¿y de qué manera volvió? La felicitación de Pepe Mel. Una alegría para el conjunto canario, insistimos en estos tiempos.